Nosotros estamos nuevamente en un nuevo video de Vitamina, miren es Nicolás Risotto, hace ruido, no saben quién es, miren el programa viejo que lo van a ver. Ahora, a lo que vamos. Vamos a ir a una parte en la cual tenemos misterios, unas cosas bizarras, dudas de artistas. De lo profundo de un abismo surgen grandes interrogantes. ¿Qué pasó con artistas? Y esta quizá es una nueva serie de ¿Qué pasó con estos artistas? ¿Por qué? Porque estamos averiguando hace tiempo, estamos con una inquietud. Un día me levanto, llamo a Gonzalo D'Angelo y le digo, Gonzalo D'Angelo. Hola. ¿Qué pasó con Gigi D'Agostino? ¿Qué pasó con bla bla bla? ¿Qué pasó con todos los temas? Entonces, me cabe una duda gigantesca y quizás ustedes pueden ayudarme, así que vamos primero a la presentación. Eso. Compartiste el video, pero además de eso, no te olvides que la música que escuchas de fondo es de Vitamina Records, podés mandarnos tu demo o dejarnos abajo en la descripción y todo eso. No se olviden, ¿qué hay que hacer Gonzalo? Suscríbete al canal y con la campanita. Compartan y denle like. Bye. Luego de la presentación comentamos con la parte de esa duda que tenemos Gigi Agostino que vamos a comentar un poco. ¿Quién es Gigi Agostino, maldita sea? Este tipo. Es un DJ productor. Es un DJ productor que realmente su nombre real es Luischino Celestino Tagostino. 52 Pirulo, nació el 17 de diciembre de 1977 del signo de Gonzalo D'Angelo, que está acá al lado mío. Sagitario. Sagitario, imbancable como debe ser. Más conocido como Gigi Agostino, obviamente. Y bueno, hace Eurodance. Italo Dance, pero también ha creado un estilo que se llama Lento Violento. Lento Violento. De todas maneras, en sí, por fuera de que está en Sick Music. ¿Entonces Sick Music? Otro misterio. Otro misterio. ¿Por qué todos los artistas están en Sick Music? ¿Qué pasó en Sick Music? No sé. ¿Por qué? Porque básicamente es un sello de fan que... No, 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 eso no. Otro misterio. ¿Por qué están todos en Sick Music? No importa. Bueno, volviendo al tema de Gigi Agostino. El tema es así, si por fuera que tiene sus temas muy conocidos, con millones de reproducciones en YouTube. Cuando entramos a la página de él, porque estábamos con una duda de qué carajo pasaban con este hombre y decía gira si no. Y algo nos picó la atención. Sus temas fueron estrenados, algunos, en el Tomorrowland del año pasado. Algunos temas remixados. Remixados. Sin embargo, no ha estado jamás en un Tomorrowland. Y buscamos realmente la info. Si ustedes saben, porque a veces nosotros pensamos que un año no estaba en Ran Cataneo y estaba. No estaba. O ese fue otro misterio. O sea, encontramos a Ran Cataneo en una Tomorrowland. Y dice, ¿no está Gigi Agostino? Es raro. Incluso teniendo una fiesta que es I Love The 90's en medio de la Tomorrowland. No es el escenario más grande, pero aparte de todo eso, es un tipo el cual ha generado, quizá no muchos, pero a ver, más que muchos DJs, éxitos. Éxitos que han estado durante años, maldita sea. ¿No? You Love The Leesir, Passion, yo qué sé, bla, bla, bla. Creo que era uno de los últimos que estamos hablando. Ahora ha hecho una remecla, In My Mind, que es una remecla de The Leesir. Es como un rework. ¿No? En el cual continuamos con lo mismo, ¿no? Es decir, él, por lo general, en la página, que era donde habíamos entrado, tiene todas sus redes. No tiene beatport. No tiene track shorts. Sí. No sé si por un tema de sellos, porque él no domina esa parte de la plata. No tengo idea por qué carajo pasa eso. ¿No? Lo que sé es que también nos toca con otros DJs. No, es cierto. Lo que estamos viendo con Gigi D'Agostino es que está, por ejemplo, busqueado en muchas quejas, por ejemplo, en Francia, en Italia. Y se maneja en un cierto circuito. Mucho Italia. Veraniego, tipo Rimini. Y hay una que otra islita donde puedes ir a trabajar legalmente, de vez en cuando por unos reales. O por unas cuantos euros. Ahora, si sos inglés, de verdad, sos un sudaca igual. Pero bueno, se mueve en un circuito muy específico, llena las fiestas. Creo que tiene su propio boliche. Se llama Tagold o algo así. Casa Tag. Casa Tag. Casa Tag. Entonces, pero el misterio es que él no sale de ese circuito y no parece tener ningún interés. Tampoco protesta. En las entrevistas que se le han hecho, digamos, tampoco habla del tema. O sea, habla de sí mismo y de esto y de verdad. Pero muy corto así. Muy expuesto. Es medio como uno de mis ideas. Pero ¿qué tipo creído? No habla más nada de lo de él. Solo exclusivamente lo de él. Y algo muy raro que lo estábamos viendo otro día. Entramos al Instagram. Que el Instagram es totalmente comercial. Es decir, comercial es cuando yo le llamo a una marca que no contagia nada con las personas. Es poner... Nadie saca un disco. La foto del disco. Compre los discos vitaminaos. La foto de él. La foto de cuando saca un video. Es decir, muy pocas fotos personales. Que es lo que sería un Instagram. Y ahí viene el chiste. Tiene 90 y algo de seguidores. Que sí. Que él sigue. Tiene como mini algo o muchas más. Hay gente que lo siga a él. Pero tiene muy pocos que sigue. Pero sí estrellas. A los que sigue. No sigue a personas casi. Es decir, sigue a banda o a DJ. Pero aparte, las bandas. Orbital era una. Orbital. De Or. De la Or. Portishead. O sea, ustedes se imaginan a Gigi Agostino siguiendo a Portishead. O sea, el trip hop en persona. Porque también reniegan de la etiqueta. Pero bueno. Eso es otro video. Te decís, no te imaginas Gigi Agostino escuchando Portishead. Es muy loco. Pero aparte, Gigi Agostino preocupado por lo que le pasa a Portishead. Es decir. Pero por qué? Ojo. Tampoco me vas a decir que porque el tipo de música comercial no tenga derecho a escucharlo. No. Pero es muy extraño en realidad. Por afinidad, digamos. Yo lo diría más del lado de Lady Gaga y Cardi Bide con el rapero y todo lo demás. ¿Qué parece el lado tan oscurito? No, no. No, no. Por eso. Una cosa que sí. Puso John Wink. John Wink es cierto. Esta también dirá. Sí, sí, sí. Bueno. Una cosa muy particular. Gonzalo en un tiempo se dedicaba a hacer páginas web y había una página de un boliche. Bueno, no voy a hablar. O de una congregación de gente que lo cual no voy a hablar. Y vos decías, esto es una atarrajada. Y cuando entras a la página de John Wink es hiper atarraja en realidad. Cutre. Es cutre. Cutre. Y aparte es, no solamente tiene partes cutres sino que es la página de Agostino con un link a su primera página. Es decir, tocás el link que dice mi página. Es raro, es raro. Y uno tiene otra cosa. Y no, es un link a la misma página y te manda al mismo lugar. Exactamente. Sus videos en YouTube tienen millones de reproducciones. Millones. Millones de fans que lo siguen. Hay fiestas que llenan con él. No responde a los comentarios tampoco. No responde a comentarios. Entonces es decir, ¿qué pasa con este hombre? ¿Cuál es el misterio que ni siquiera tiene un community manager? Cualquiera lo haría. No tiene guita. ¿Qué pasa? Pero van a decir, Alan Walker acabó de revisar el año pasado un tema de él. Capaz que ustedes dicen, Alan Walker. Pero Alan Walker no remezcla a cualquiera. No. Y que lo pasen todavía arriba en Tomorrowland. Y que pasen otros temas. Steve Aoki pasa sus temas también. Sí, sí, sí. Digamos que tiene de dónde morder y agarrarse con un montón de DJ como para empezar a salir en un circuito a mezclar. Incluso hay flyers de fiestas donde está él con David Guetta y Steve Aoki. O sea, y su nombre está arriba. Sí. Y es decir, ¿cuál es el misterio que hace que Steve Aoki ponga el nombre más chico que el vecino? Es impresionante. Y que David Guetta y que están en un flyer y el mundo no se entera. Es rarísimo. No. Como decimos, no está. En ninguna fiesta masiva, ninguna. No. Vos creen lo que quieran, no está. No, no, no. En ninguna fiesta masiva. No está en ningún portal de sets. Boiler Room, llámesele Mixmag, llámesele el que ustedes quieran. No está en ninguna. No, no, en ninguna. Llámesele cualquiera que haga entrevistas, no está en ninguna casi. Creo que salió un momento de una DJ, más que la revista. En un momento de su vida. Las energías que se han pedido están en italiano todas. Están todas en Tano y son muy viejas. Son muy viejas. Ninguna casi es nueva. Siempre está vestido de capitán y eso. No te quedo. ¿A qué viene? Pero pongo menos que yo soy de capitán. No pasa así. Pero es muy raro. Entonces, si lo conocen ustedes, tienen data, lo dejan abajo y ahí vamos desvelando el misterio. Exactamente. Así que, si tienen algún enlace viejo, si tienen material de prensa que quieran escanear, nos lo mandan en nuestro email. También. Y vamos a empezar a leer. Y empezar a develar el misterio entre todes y todas y todos. Entonces, ¿qué pasa con Gigi y Agostino? ¿Por qué no está conectado con una escena que en este momento lo haría explotar al estrellato inmediatamente? Muy loco, muy loco. Y casi de inmediato cuando solamente está el tumor en un solo día. Sin embargo... Invitan a cada muerto a tu morro y lo invitan allí a Agostino. No, no lo voy a... Señor, nos vemos en el próximo video. No puede ser del misterio o de otra cosa. Que pasen bien. Ya saben lo que voy a quedar. Suscriben y le hagan otro video. Hasta el próximo video de los 7 misterios. Les digite a vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!